Gracias, buenas tardes. El diputado Héctor Félix Félix, uno de los legisladores vinculados a la supuesta red de narcotráfico y acusado de ser la persona que habría tratado de impedir el arresto del extraditable Juan Maldonado Castro, aseguró que el órgano persecutor tarde o temprano tendrá que limpiar su nombre. ¿No tendrán que resarcirme? Por el hecho de haber dado una bola no es suficiente para vincularlo por un tema tan delicado. Pese a la gravedad de las imputaciones, el legislador afirmó que está dispuesto a enfrentar la justicia. ¿Ya están preparados ustedes para hablar allá donde usted dice? Sí, ya hablaremos. ¿Tienen su abogado y todo lo demás? ¿Están preparados? Estamos preparados. Ahora no son solo dos, sino tres los congresistas mencionados en el controvertido caso, con la inclusión de la esposa del exdirector de Comunidad Digna, la diputada Faustina Guerrero, quien no ha vuelto a pisar sus oficinas en la Cámara Baja desde que se destapó el escándalo. Algunos legisladores, incluyendo oficialistas, aseguran que los partidos tienen su cuota de responsabilidad en el problema que representa la penetración del narcotráfico en la política. Yo no sé cómo es que los partidos aceptan que sin investigar permitan que Juan o Pedro sean candidatos. Tienen que investigar a fondo y decirle a gente, usted no puede ser candidato por tal o cual razón. Asimismo, desde el PRM, entienden que sin importar la organización política a la que pertenezca, el legislador que esté involucrado en hechos ilícitos debe ser tratado con todo el rigor de la ley. Que se haga lo que dice la ley. Yo soy un hombre apegado a la ley y respeto y apoyo la ley. Mientras hay legisladores que afirman que el Ministerio Público debe ser más cuidadoso al momento de filtrar informaciones que puedan empañar la dignidad de personas inocentes. Mucha honra queda manchada y ese lodo nadie lo recoge. Vamos a esperar qué dice el Ministerio Público y si es así, van a haber acusaciones en ese sentido. De su lado hay legisladores que dicen que persiste la presunción de inocencia hasta tanto un juez decida lo contrario. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.